El viaje de tus sueños, estrenar coche, un sí quiero, navegar con una tablet nueva o quizás surcando el mar. Sea cual sea tu ilusión, te presentamos Miucha. Solo tienes que marcarte un objetivo y empezar a ahorrar, de manera individual o con la ayuda de tus amigos y familia. Ábrela cómodamente desde tu ordenador o móvil. Entra en tu línea abierta y empieza a cumplir tus ilusiones. Pon la imagen a tu ilusión, escoge la que más encaje con tu objetivo o sube una propia. Personalízala con el nombre que más te guste y dinos cuándo quieres alcanzar tu reto. Te avisaremos puntualmente con alertas para que no se te olvide. Podrás ahorrar poco a poco, de manera muy cómoda y como tú quieras. Podrás ver cuánto llevas ahorrado y compartirlo con quien tú elijas por Facebook, SMS o correo electrónico. Para que los que más te quieren, contribuyan y te ayuden a conseguir tu ilusión. Crea tu Ucha con CaixaBank y despídete de las excusas para no hacer realidad tus ilusiones.